Es tan fácil sentirse bien, solo que a veces el tiempo no alcanza. Hay veces que me gusta marcar números al azar y decir esas palabras que me gustaría escuchar de vez en cuando. Lo sé, suena un poco loco, pero hoy en día la demencia es lo único que nos mantiene cuerdos, ¿cierto? Sonríe. La continua sucesión de eventos fatura la mente y revolucionan las ideas. Interminables sonidos de una ciudad que no descansa me hacen perderme entre frecuencias que desconozco. Y mientras la gravedad mantiene mi cuerpo varado, la indiferente realidad se desvanece, alejándome lentamente de lo que solía importarme. Imaginar al mundo en reverso, por alguna extraña razón, no se cree que todo va a estar bien. Bueno, funciona la mayoría del tiempo. Solo que hoy, por algún motivo, nada se siente igual. Transportar mi cuerpo de un lugar a otro es lo más sencillo que existe. La distancia, aunque relativa, es real, pero inexistente. Lo espontáneo es lo que le agrega la emoción a vivir. Y cuando sucede lo que no esperas, pero que quieres que pase, tu mente solo se confunde, terminando por atraparte en un conjunto de teorías, que sin lógica despegan tu mente del cuerpo, haciendo que en verdad creas no saber nada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Seguimos once dead. ElCorx Bell